Es un gusto saludarles de nuevo a través de este espacio que les traslada a las acciones que realiza el MAGA en beneficio del sector agropecuario nacional. Iniciamos una nueva emisión de MAGA en 3 minutos desde el Valle del Polo Chic en Alta Verapaz. La aldea Saksujá en Santa Catalina Latinta, Alta Verapaz, fue visitada por el presidente Alejandro Llamatey, acompañado de los ministros de Agricultura, Desarrollo Social, Educación y otros funcionarios de gobierno que integran el Gabinete Específico de Desarrollo Rural Integral, con el objetivo de conocer las necesidades de los comunitarios y definir proyectos de desarrollo en el área del Polo Chic. Hoy tenemos un trabajo que hacer por los próximos tres años y es convertir al Polo Chic en un modelo de desarrollo. En un gran polo de desarrollo, en donde la gente encuentre las razones para quedarse aquí. El MAGA trabaja en la tinta con 22 Kader, donde capacita y organiza pequeños productores para que mejoren sus cosechas y participen en entrega de alimentos frescos a las escuelas por medio de la Ley de Alimentación Escolar. Con estas acciones, el gobierno busca convertir estas regiones en comunidades modelo del verdadero desarrollo rural integral, con oportunidades, servicios básicos, infraestructura, proyectos productivos y comerciales. Al igual que en la zona de Adyacencia, en Petén, durante esta gira de trabajo, los funcionarios de gobierno supervisaron la ejecución de proyectos de desarrollo rural integral, ejecutados mediante los programas de Agricultura Familiar y Hogar Rural. La gente se siente feliz para recibir este proyecto. Están agradecidos por Dios, porque nunca han hecho un presidente así, que vienen a visitar nuestra aldea. Este es un esfuerzo que esperamos empiece a rendir sus frutos pronto y que queremos replicarlo en otras zonas del país, pero también el abordaje del desarrollo rural debe ser bajo la visión de desarrollo rural integral. De esta manera, el MAGA da cumplimiento a sus ejes estratégicos de fortalecimiento institucional, acceso y disponibilidad alimentaria, organización, mercado y producción. También en Alta Verapaz, específicamente en Pansós, arrancó el programa de estipendios por acciones. El proyecto beneficiará a los afectados por el paso de las depresiones tropicales ETA e IOTA, otorgándoles un beneficio económico a cambio de trabajo de recuperación de suelos, vegas de ríos y restauración de sistemas de riegos, entre otros. La fase 1 comenzó en las cuencas de los ríos Polochic en Alta Verapaz y Motagua en el Estor, los amates y morales en Izabal. Los trabajos se realizan de forma coordinada entre los viceministerios de Desarrollo Económico Rural y de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Gracias a la MAGA y gracias a ellos que echaron la mano, la ayuda que está viniendo aquí ahorita de la aldea aquí en Canlún. Mil pasos fue un tormento y gracias a Dios, MAGA está ayudando aquí en Canlún. Ha sido un gusto compartir con ustedes este importante espacio informativo de MAGA en 3 minutos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales para conocer la información más actualizada del sector agropecuario guatemalteco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!